Además del impuesto de guerra que le cobran las maras, los locatarios de la zona de los mercados pagan elevados intereses diarios por préstamos aborazados de asletistas que operan en la capital. Cansado de estas irregulares acciones, los afectados se reunieron con las autoridades municipales. La alternativa será la construcción de un moderno mercado dotado con seguridad permanente. Jorge Bonilla brinda la información. Impuesto de guerra por las maras. Elevados intereses diarios por préstamos. Argollas que manejan los mercados como sus negocios particulares. Inundaciones e incendios. Estos son parte de los problemas que enfrentan los locatarios de los mercados populares en Comayagüela. Cansado de tantas irregularidades, se reunieron con autoridades municipales y acordaron la creación de un moderno centro comercial. La obra tendría un costo de 2.000 millones de lempiras. En Asamblea General se consultó a los locatarios sobre la propuesta municipal y esta fue la respuesta. Que los vendedores que han sido afectados y todos los demás se van a quedar en la zona y se verán vendiendo en Comayagüela en la zona de mercado. ¿Están de acuerdo? Los que están a favor. Gracias. La ubicación del nuevo mercado abarcará desde la Secretaría de Educación hasta la zona en donde se ubica el área destruida por el incendio. El financiamiento se obtendrá por un fideicomiso por 20 años plazo a un 7% de interés. Actualmente hay dos tipos de vendedores, los que tienen puestos fijos y los vendedores informales los que abarcan, ambulantes, temporales, ocasionales, estacionarios, entre otros. Algunos directivos del mercado Colón y Álvarez apoyan la creación del nuevo mercado. Sin embargo, otra facción no los apoya. El Edil Capitalino informó que cuenta con el apoyo de la mayoría de locatarios. Hemos logrado un importante acuerdo con todos los vendedores. Un acuerdo histórico, a donde el número uno se ha acordado y también era propuesta nuestra de que aquí es a donde debemos de generar el nuevo centro comercial de mercados. Comenzando desde el Ministerio de Educación y comprendiendo toda la zona afectada. Están totalmente de acuerdo. También están de acuerdo en que ellos nombren un representante en el Comité Ejecutivo que permita tener participación constante desde la elaboración de los presupuestos, de los planos y el proceso de la construcción. Se espera que el mercado se inicie a construir este año. No se ha especificado la fecha exacta. La propuesta de megaconstrucción la realizó el arquitecto Dino Rieti y dispondrá de facilidad de estacionamiento, amplios locales y seguridad. Jorge Bonilla, escenarios. ¿Qué tiene que hacer una persona que desee vender en los mercados? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Hay un círculo o argolla que no permite el ingreso a nuevos locatarios? ¿Qué sucede con el dinero recolectado? Consultamos a los locatarios y autoridades municipales sobre los hechos y estas son sus impresiones. Hasta ahora que se suscita la catástrofe de los incendios, se habla de construir un mercado. La responsabilidad es compartida entre municipalidad por no establecer los correctivos e inspecciones periódicas a las instalaciones y por otra parte, locatarios que realizan instalaciones eléctricas clandestinas, almacenan material inflamable y descuidan reglas de seguridad preventiva. La lucha por tratar de tener un área comercial segura la han emprendido algunos directivos y locatarios, pero el esfuerzo se ha diluido. La mayor parte de la gente, podemos decir que trabajan con préstamos, ¿verdad? Préstamos que vienen al 5, al 10, al 20%, pero de alguna manera la gente tiene que empezar a trabajar, ¿verdad? Yo creo que la forma en que ellos pagan ese montón de intereses sí nos preocupa y por eso el planteamiento de nosotros el día de hoy hacia el señor alcalde era eso, de que se formen las cajas urbanas para que de esa forma los vendedores tengan acceso más rápido a los préstamos y a intereses más blandos. Sí, en el Mercado Colón era el puesto número 634, rubro calzado. ¿Cuántas personas dependen de usted? Somos 10. Mi papá que tiene una incapacidad, que perdió él su pierna por causa de la diabetes, y mis hermanos. ¿Qué le solicitan al gobierno de la República? Le solicitemos que nos brinde ayuda, que queremos levantar nuestros puestos muy pronto, porque no queremos acarrear el nuevo préstamo, porque no tenemos de a dónde. ¿El dinero que se recauda será suficiente o no para haber brindado mantenimiento preventivo? Consultando a la Administración de Mercados en la Corporación Municipal, nos brindaron su versión. Los mercados municipales son propiedad de la Alcaldía Municipal. Los vendedores se les asigna su predio y un proceso de adjudicación basado en el reglamento de mercados. Ellos pagan un costo muy bajo, 5 lempiras diarios, hasta 12 en lo máximo, por concepto de boleta, que le denominamos, que es la especie de arrendamiento del espacio que ellos ocupan. En el caso de los que tienen ya su local con ladrillo, con cemento, ¿esos también pagan 5 lempiras? ¿Cómo es el proceso? Pues sí, pagan, algunos mercados pagan por rubro, las cocinas tienen un precio, las verduras tienen otro, pero el precio es simbólico. El puesto que más paga andará en 12 lempiras diarios, 15 lempiras diarios, que se pagan por medio de 30 días al mes. Las mejoras que le llamamos nosotros son del adjudicatario. Por su parte, la regidora, Dori Gutiérrez, asegura que hasta que se suscitan este tipo de problemas, le brindamos importancia a la seguridad de los locales, vidas y bienes de las personas. La responsabilidad es compartida por todo el Pleno Municipal, unos por callar y otros por no seguir insistiendo en obtener soluciones. Lo fácil es una práctica consuetudinaria la que se ha presentado y se sigue presentando. Hoy tuvimos una asamblea sumamente importante, se tomaron varios acuerdos entre ellos, pues que se va a iniciar con la limpieza, que se va a hacer un estudio muy científico y muy técnico para ver que no haya problemas de inundaciones. Luego también se va a dar un apoyo a los compañeros y compañeras que venden en el mercado. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que no debemos permitir que sigan ellos trabajando como lo han hecho, en condiciones tan difíciles. Si esta es una zona propensa a inundaciones, con gestionamiento vial y calles estrechas, ¿por qué construir en el sector y no aprovechar la oportunidad para realizarlo en una zona apropiada? ¿Qué ocurrirá en temporada de invierno? ¿Seremos testigos de negocios y mercaderías flotando en medio de un moderno centro comercial? Un nuevo mercado es adecuada solución. ¿Razonar su estratégica ubicación, comodidad de acceso y lo más importante, seguridad para vidas y mercaderías? Este es Tegucigal, Pajor Jebonía. Escenarios. Los locatarios intentan reanudar sus ventas. Como cabezas de familia, tienen la responsabilidad del hogar y luchan por continuar trabajando. Conozcamos la siguiente historia. Hay gobiernos y sociedades que juegan con la necesidad de las personas. Sin embargo, para campañas políticas se le busca desesperadamente porque el voto electoral es básico cuando se tienen aspiraciones políticas. Blancaluz Matamoros, desde los 10 años, se dedica a la venta de ropa en el mercado Colón. Tres generaciones de su familia trabajaron justo en este lugar. Ahora no queda rastro alguno del puesto y mercaderías. En el momento del incendio, ella se encontraba en el interior del mercado. El humo le impedía respirar. Afortunadamente, pudo salvar la vida. Cuando salió de la oscuridad, dio gracias a Dios. Por los momentos, ella venderá al costado norte del mercado San Miguel. Fue un momento de tribulación porque venía el juego rápido. Entonces, no nos dio lugar de sacar absolutamente nada. Y salimos corriendo. Nosotros queríamos que era otra... Así como nos habían echado carrera al principio, nosotros pensábamos que era eso o que habían matado a alguien. Pero no era el incendio que venía, pero rápido, como había aire. Entonces, me agarró al puesto inmediatamente, me agarró al puesto. Doña Blanca fue a la asamblea que los vendedores sostuvieron con autoridades municipales. Allí se les informó que se les brindará ayuda, asistencia muy necesaria para tratar de sobrevivir. Sí, toda una vida vendí aquí. Tengo 60 años, de la edad de 10 años, vendo aquí en la calle, en Bulante, y ahí lo dieron aquí. Hice mi puestecito. Y cuando el MIS también perdimos todo. Hubo el otro incendio, también perdimos todo. Y ahorita que estamos totalmente en la calle, no solo yo, no que todos los de aquí, del Mercado Colón, Álvarez y la Quinta Avenida. No obstante su edad avanzada, ella mantiene su espíritu combativo. No está dispuesta a dejarse ganar la lucha por sobrevivir. En Honduras, los escándalos o emergencias duran unos días. Después, los titulares noticiosos cambiarán y el problema actual pasará a segundo plano. Sin embargo, la realidad para la gente luchadora es continuar en las calles y ganarse la vida. De Tete Gucigalpa, Jorge Bonilla. Escenarios. Brieves mensajes de nuestros auspiciadores. Al retorno, conoceremos la situación de los mercados en la costa norte de Honduras. Ya regresamos.